Para hacer el arroz con leche necesitaremos dos cartones de leche, canela en polvo, canela en rama, la ralladura del limón, una cuchara para las medidas, arroz, azúcar. Empezaremos echando un cartón entero de leche y luego medio del otro, o sea un litro y medio. Luego le pondremos una rama de canela, pelaremos un trozo de cascala de limón, y le quitaremos la parte blanca porque amarga bastante, intentaremos que solo quede lo amarillo, unas dos o tres rodajas pequeñas. Tapamos la olla y esperamos a que la leche hierva. Ponemos azúcar, al gusto unas 7 cucharadas y media o 9 más o menos, ya depende del gusto de cada persona. Vamos removiendo para que el azúcar no se pegue abajo y no se queme. Y tapamos y seguimos esperando a que hierva la leche. Nosotros hemos usado leche entera porque tiene más crema y quedará más cremoso. Hay que ir probando la leche para ver lo azucarada que está y ya echarle según el gusto. Cuando la leche ha hervido hay que bajar el fuego y echar el arroz. Hay que echar unos 5 puñados de arroz para que salgan unos 6 botes, pero no muy grandes. Luego también si queréis hacer más arroz con leche, más cantidad, pues tenéis que poner más azúcar, más leche y más arroz, obviamente. Y ir removiendo para que no se pegue el arroz y no el azúcar tampoco se pegue ni nada de eso. Hay que comprobar unos 20 minutos después de echar el arroz, que el arroz esté blandito y ya esté al punto. O sea que se pueda chafar con un cuchillo y ya pues lo serviremos en los cuencos. Vamos rellenando los cuencos y les vamos echando canela en polvo. Por encima. Luego hay que, cuando ya estén todos los cuencos llenos, hay que dejarlo enfriar a la temperatura ambiente. Y cuando ya esté bastante frío, o sea, bueno, en la medida de lo posible, pues se meterá en la nevera. Luego hay que pensar que el arroz va chupando un poco también de leche. Ahora lo veréis un poco caldoso, pero luego quedará perfecto. Bueno, pues ya se ha acabado el vídeo. Si te ha gustado, espero que le des al like, que lo compartas con tus amigos para que ellos también puedan disfrutar. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.